Son dos equipos Son dos equipos, son dos equipos, son dos equipos Ah, da otra ahí afuera Muerto Oh, viene otro acá Un de nada Vamos Oye, hay gente tirada, ahí están Aquí también, sí, sí Un de nada Un de nada Un de nada Un de nada Sí, ya veo Corre, corre, corre Está ahí atrás del DS Traigo 22 balas nomás, güey Un de nada Junto Un de nada Oh, no necesito balar. ¿Tiene gente ahí? ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, está en el techo. Baje uno. ¿En el techo, el techo? Sí, sí, arriba, arriba, arriba. ¿Lo volví a bajar al otro? ¿No? ¿Rematado uno? ¿Falta uno? Sí. ¿Queda uno, eh? ¿Cuándo se subió? Sí, por aquí te puedes subir. Sí, se bajó. Mirbol, allá, para allá, hacia afuera. Para allá. Sí. ¿Lo mataron? Oh, lo mataron al otro. Van para enfrente. André uno contigo, ¿no? No mames. Casi me mató. Ah, no me le quité los escudos, ve. Está atrás de la de esa, ahí. Viene el otro para el otro lado. Casi me mató en la de esa. ¿Qué es eso? Quédate. No. No. No, no. No. No, no. oh esta arma no me gusta ah prove que puedes aún luchar solider tirados de aquí cuidado la mataste cuantos hay ahí creo que esto aquí se toma en la noche este tent ahí está la pura esquina wey son dos no es un azul creo se movió y pensé